Y el motivo de esta cita, para nosotros tan importante, no es otro más que presentar de manera detallada, de manera también intuitiva, por decirlo así, y de manera reseñable la campaña que quiere hacer el Ayuntamiento de Arona para estas Navidades. Especialmente con un apoyo al comercio en esta campaña que es fundamental para nosotros. Y es que la campaña de Navidad en Arona está bajo un lema que creo que coincidiremos todos de que en Arona se despiertan emociones. Y son tiempos complicados, son tiempos para nuestros vecinos que hay un incremento de precios, a lo que se sume también para el tejido comercial que está soportando, como ustedes conocen, unos costes crecientes e importantes relativos a la inflación y relativos también a la situación económica. De ahí en que todas las administraciones donde el Ayuntamiento de Arona está muy presente y yo como alcalde tenemos que echar el resto. Y eso es muy importante. Dije al inicio del mandato y con la situación que ya se podía avecinar y poner arriba de nosotros y lo quiero reiterar nuevamente aquí, es que iremos y íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestras manos desde el punto de vista de la legalidad y también presupuestaria para apoyar a las pymes y a los vecinos de Arona. Y lo estamos cumpliendo. Lo estamos cumpliendo con más de dos millones y medio de euros en ayudas directas a las pymes, a sectores concretos como pueden ser la pesca, la agrícola, el taxi y también el comercio. Y hoy estamos presentando esta campaña de Navidad siendo pioneros en Canarias y de manera más significada y acompañada, sobre todo con estos bonos consumos que hemos anunciado, que hemos formalizado apenas hace unos minutos ese convenio de la mano de Fauca y que somos una de las administraciones en este sur la pionera. Los bonos consumo, para que ustedes tengan datos también, tendrán un coste de 20 euros cada uno y permitirá realizar gastos de 40 euros, es decir, gastar el doble de lo que se paga. Y siempre que lo hagan, en el comercio local, en Arona. Les invito desde aquí a que consulten la página web, a las redes sociales del Ayuntamiento, aquellas también importantes acciones que están desarrollando como complemento a las zonas comerciales y a las áreas comerciales, para estar al tanto. Y aquí quiero pararme porque quiero también que comente con nosotros ABAS esta firma de este convenio, lo que supone también para el municipio de Arona. Y desde luego desearle la Navidad a todos, desearles que verdaderamente se despierten las emociones como la que tenemos desde el área de promoción económica, desde el propio Ayuntamiento, de todas las áreas que lo componen, porque hemos trabajado con emociones las que tenemos y las que debemos poner en valor, que son las emociones positivas. Y, por supuesto, paso la palabra al presidente de Fauca para que también nos comente esta acción tan importante en el sur de Tenerife. Gracias, alcalde. Buenos días, concejala. Bueno, saludar también a las diferentes zonas comerciales de la York está aquí presentes. Y, bueno, antes de hablar de los buenos consumos, sí me gustaría felicitar al Ayuntamiento en el nombre y a su persona, al alcalde, por el apoyo que está prestando a las pymes en general, no solamente del comercio, sino a las pymes en general del municipio. Creo que esa implicación y esa ayuda a un segmento de pymes que genera empleo es muy importante. Y dentro de ese apoyo, evidentemente, están lo que se ha venido a denominar bonos consumo. Bonos consumo, que sí me gustaría aclarar que es una ayuda al comercio, es una ayuda que va dirigida al comercio, y que en esta primera fase pone, pues, 105.000 euros, 210.000 euros lo que va a haber de compras por parte de los consumidores. Eso significa que aproximadamente 10.500 bonos van a estar en manos de los consumidores. El importe por cada consumidor va a ser de 120 euros, de los cuales 60 pondrá el Ayuntamiento y 60 el consumidor. Y podrá adquirirlo en los diferentes establecimientos del municipio, pymes, pymes comerciales, por lo tanto, no van a poder entrar lo que son grandes marcas ni grandes superficies ni supermercados, porque va dirigido, y vuelvo a insistir, porque esto sí que es muy importante, que es una línea de ayuda a los pequeños empresarios, a los pequeños comercios, y por lo tanto, cada comercio podrá tener un tope de venta de 2.000 euros. Esto significa, la idea del tope es porque queremos que el mayor número de establecimientos de pymes puedan beneficiarse de esta primera fase de la campaña. Bueno, pues yo desde el área que gestiona, que es promoción económica, tenemos claro la importancia que tiene esta campaña de Navidad para el comercio, y como bien ha comentado el alcalde, pues además de todas las políticas que hemos hecho, sobre todo en estos dos últimos años de pandemia, para ayudar y para estar y llevar de la mano al sector comercial, pues no solo de ayudas directas, sino también incluso el propio Espoable que hicimos el fin de semana pasado y que fue todo un éxito, y así nos lo hicieron llegar las empresas que participaron, pues entendemos que es también importante desarrollar esta campaña de Navidad de forma que redunde en el beneficio, sobre todo, del comercio local. Sabemos que un 20 o un 30% de los ingresos que tiene el comercio está en estas fechas navideñas, y de ahí la importancia de programar una campaña de Navidad que entendemos que, como digo, pues redunde en ese beneficio aún más para fortalecer el sector empresarial de nuestro municipio. La campaña la hemos basado, pues principalmente, o la estrategia comercial en dos pilares fundamentales. Uno, el que hemos visto, que es el tema de los bonos, que entendíamos que, bueno, que era muy necesario y que iba a beneficiar y redundar, no solo en el comercio, sino también, sobre todo, también en los consumidores que vienen y acuden a nuestro comercio, y entendiendo que el bono consumo ayuda no solo a esta campaña de Navidad, donde lo vamos a centralizar, sino entendemos que es bueno también a la hora de visualizar y de dar a conocer nuestros comercios, nuestros locales, la calidad de nuestros productos, pues trasladándolo también y que se dé a conocer a los vecinos y a los que nos visitan, de manera que las ventas no sean solo para estos días de Navidad, que esperamos que sean muchas y beneficiosas, sino que también se prolonguen en el largo del año y, bueno, crear esa fidelización del consumidor con nuestra tienda y con nuestro comercio, sabiendo la importancia que tiene el tejido empresarial para Arona y para la economía. Por lo tanto, por parte del Ayuntamiento de Arona, decirles que arrancamos mañana, que seguro que nos vamos a ver en diferentes localizaciones y que todo lo que redunde en el beneficio de Arona, que se llama Economía Sostenible, se genere aquí y se quede aquí, que era la acción principal que todos nos habíamos marcado en estos nuevos hitos que tenemos por delante de concienciación, de sostenibilidad y de apoyos entre todos. Así que, por mi parte, agradecer la presencia de todos ustedes aquí y beneficiense de todas estas acciones, consuman en el municipio de Arona, que es lo más importante, y disfruten. Y lo que nunca se ha caído en este municipio es la sonrisa, y sé que no la vamos a dejar caer porque es nuestra herramienta de promoción, porque en Arona también se ayuda mucho, se tiene una buena empatía y se hacen cosas muy bonitas. Muchísimas gracias a todos. Gracias.